¿Cuá? ¡Un robot! Soy... un robot. Soy Charlie. ¿Charlie? ¿Robot? Charlie, ¿quieres ser mi amigo? ¿Charlie? ¡Red, podemos subir! ¡Has llegado a las nubes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! ¡Red, tenemos que volver! R, R, R Ciénagas, qué contento estoy de ver. Pero que... ¡Charlie! ¡Red, no te preocupes, Charlie! Esto ya... ¡Chau! Fiesta del alfabeto, ahora... ¡Adiós!